Los Años Maravillosos No lo sé Rick, parece falso ¿Tú podrán hacerlo probar? Sí, sería lo mismo Yo no he visto así ¿Pero entran en HDMI, sí? ¿Quién le ha dicho lo probamos a leer? Obvio, sí, ¿verdad? Ahí le he contado las tapitas Con unos detallitos Y ya lo armaste ¿Está cierto o no? ¡Pues sí, güey! ¡No mames! Obvio, güey, sí ¿Qué haría yo si fuera yo? Si quieres ¿Perdad lo tienes? ¿No vas a poner la de mael? Sí, sí ¿Sí? ¿Escuchas el ventilador? Sí ¿Se le cagaron ayer, no? Y dale con eso Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Ok, vamos a checar el Play 3 Está encendido Cuando lo probamos Notamos que estaba de color azul Así que puede que haya un disco adentro Vamos a encenderlo, ¿sí? Está detectando Sí, de mi imagen ¡Qué suertudo soy! Ya se rompió ¿Este cuánto lo tienes? De 100 a la ¿Cómo ves? ¿Te arriesgas? Sí, vamos a 100 Pues un Pokémon estadio No me tiras que deje de ser hombre Está muy, este... Es lo menos de la pieza, güey Vamos a ver si es... ¿80 por él? ¿80? Ahí, toma No puedo quedarme, chiquita Estoy casado con el pelín Ok, este es el Pokémon Stadium ¡No te lo juras! Ya se le hizo la limpieza La verdad, el precio fue muy barato Eso nos hace dudar que sea Esperemos que sí realmente sea el juego Chulada Chulada Un toque molestero Con el peso Encontramos el Spider-Man que quería 70 pesos Encontramos la barra para el buey que estamos armando Querían en total 170 Regateamos a 130 Este es juego de la infancia Vamos a probar el último de Spider-Man Para mí es un excelente juego Es un juego clásico de mi infancia Obviamente lo tuve en copia No lo tuve en original Porque en ese momento yo era muy Muy niño, ¿no? Y no tenía dinero para sustentar los gastos que teníamos en videojuegos Tenemos un papá pirata Pero por fin lo tengo en original La verdad se me hace un excelente juego Vamos a probar Sí, jala Ah, le conseguimos una cajita Esta cajita es original de una película La película ya la teníamos repetida Pero la caja de original de Spider-Man estaba totalmente rota Vamos a probarla Tenemos un papá pirata Tenemos un papá pirata Y ya entra el juego Ya entra el juego Me acuerdo que mi hermano y yo cuando estábamos más morros Poníamos el Playstation 2 y le poníamos el juego así Para que se vea fresa Como si estuviéramos vendiéndolos O no sé qué chingado que imaginábamos Para que se viera cuál estábamos jugando Jóral este carnal si me comprende Pueden ver y agarró el juego Sin problemas Y por lo que estoy viendo No hay ningún rayón fuerte Rayón fuerte por supuesto Que corre bien el intro O el display como le decíamos antes Vamos a casa a jugar Así como si estas cosas pasaran Esto es puta mierda ¡Suscríbete al canal!